Hola, bienvenidos a la Baki del Café Picante del mes de junio. Sin ustedes que nos colaboran mensualmente, que nos financian, que se oponen a la desmonetización que nos implica YouTube y demás redes, no podríamos seguir con el programa. Ustedes son el puño financiero, el músculo, la maravilla. Les estamos ofreciendo libros, algunos nuevos para esta Baki del mes de junio. Un libro de fotografía bellísimo. Y la minga continúa, más actual no puede ser, de nuestro picante Víctor de Currea Lugo. Este, pues, imperdible. Manténganse lejos de los tibios del gran poeta y escritor colombiano Juan Manuel Roca. La paz como revolución, de ver a grave, que fuera parte del comando superior del M-19. Un libro fundamental para leer la historia de los últimos tiempos en Colombia. Crónicas de viaje, fuera de Colombia. Otros rumbos del gran cronista Alfredo Molano. Lo que la guerra se llevó. Veinte relatos de historias de guerra, compilados por nuestra colega Olga Behar. Historia de un fracaso. No funcionan los diálogos con el ELN. ¿Qué es lo que pasa ahí? Víctor de Currea, una vez más, nos trae esta historia. Y después de todo, el perdón. Historia de paz y de guerra de Fabio Mariño. Los clásicos Crypto Punks de Julian Assange. El mundo según el inventador Simón Bolívar. Y el mundo según el Beatle John Lennon. Ahí está la oferta para el mes de junio. Les agradecemos enormemente su colaboración. Un gran abrazo, picantes.